Entonces aquí viene la gran pregunta ¿Existe el diablo y si existe, quién es? Y si es que existe y sabemos quién es ¿Por qué se le permite su existencia? ¿Por qué alguien tan poderoso y con tal nivel de maldad puede andar suelto haciendo lo que quiere? Bueno, fíjense que las distintas religiones tienen su punto de vista Tienen su visión respecto a él El único, Satán, Belzebú, Luzbel, Lucifer El cola de flecha ¡El cola de flecha! Ese, no, porque ese es bueno, ese sí es bueno Compadre, vamos con el video introductorio para hablar acerca respecto sobre el diablo Aquel que ha perjudicado No, esto nos ha contado, porque hoy día la pregunta es ¿Es realmente malo o se parece mal a nosotros simplemente? ¿O quizás somos nosotros? ¡Baja! Está aquí, entre nosotros Odiado, temido, quizás secretamente admirado Satanás es una figura fundamental en la cultura judeocristiana Tan importante como la de Jesús o la de Dios Es el malo de la historia El que instiga a las más bajas acciones El que siempre acechante Se sirve de nuestras flaquezas para empujarnos al pecado y ganar nuestra alma Como si fuese un trofeo para llevarla a su reino infernal Es la necesidad de... Por supuesto Tal día y la noche Exactamente Tal día y el calor Tal día y el mal O más bien dicho, cuando uno decide Querer en uno Aparece el opuesto de inmediato De hecho, es lo que los chinos llamaron Los opuestos complementarios En la figura del yin y el yang Es que cada vez que uno decide Clasificar algo de cierta manera Inmediatamente aparece su puesto Claro O sea, mientras haya una opinión Positiva o negativa respecto a algo Va a haber en la naturaleza del observador Una especie de equilibrio psicológico Para que tú siempre estés una postura De tener que decidir para qué lado te carga Y incluso puede ser bueno Porque significa que tú puedes tratar de en algún momento Descubrir cuál es el medio El medio Porque hay que moverse en ese equilibrio Pues bien Hay que entender una cosa El diablo Dentro de toda cultura de libros sagrados Citados en los mismos Se habla que es un ángel De hecho El más perfecto de todos los ángeles creados Digo más El más bello y hermoso de todas las criaturas Jamás esto No, no fue hecho con esa condición Era bueno De hecho era bueno De hecho antes Es que pasó Ya voy a ir adelante Donde una religión lo explica con claridad Pero adelantando un poquito más acá Entendemos que cuando Dios Hizo a todos sus ángeles Mucho antes de la creación de la tierra Y estoy citando literalmente Los textos religiosos Por ejemplo Habían ya clasificaciones Y en los libros de Nock Los define Luzbel Lucifer Ajá Que era uno de los grandes jefes En calidad de arcángel Dios guerrero O sea Era una Era de calidad de arcángel Era un dios O sea Era un semidios Los ángeles Digamos Tenían esa propiedad De tener capacidad De convertir Materia Poder crear pensamientos Y todo lo que sea En criaturas inferiores De hecho decían Que con Miguel Cierto Que es probablemente El más poderoso Los guerreros De las huestes divinas de Dios Se divertían Cazando dragones Fíjate Eran amigos Eran los mejores amigos Y siendo Lucifer Un poco con más rango que Miguel Claro Porque los ángeles Tienen como ese salfate Cierta jerarquía Exacto Están tronos Tronos, serafines Arcángeles Exacto Ángeles y demás Ya vamos Ya vamos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tenemos Que Satanás En algún momento Cuando lo obligaron Después de la creación Del hombre A decirle Mira Tú serás encargado De cuidar a estas criaturas Él le dijo Ni cagando Que fome Que lata Yo soy más Que estas criaturas Así es Si te fijas bien Ellos son más Pero ellos no lo saben Ni cagando Yo soy Bueno y hay que la cagar Pero ya vamos a llegar A ese tema Hola El diablo O el innombrable Según la iglesia católica Vamos con el cristianismo Mira Oye Y ojo que por cada diablo Está su hueste de demonios Que es su ejército Por favor Felipe El demonio en el cristianismo Nombre Diablo En el cristianismo El demonio es el diablo Un ángel Que se reveló Contra el señor Y que representa La tentación El pecado Y la maldad De hecho Para hacer una cita exacta De este ángel caído Porque eso es Un fallen angel Así lo cita la Biblia De forma literal Refiriéndose A quien fuera El ángel Favorito O el más agraciado De Dios Como la mano derecha Y que él se sintió Tan cercano a su creador Que dijo Sabís que A mí me falta 0,0001 Va a ser igual a tú Así que voy a hacer Mi propio ejercicio Le digo En esa diferencia Como la religión Del Vedante En la India Dice Basta alejarse O un pelo de distancia De la verdad Que es lo mismo Que alejarse De un océano Si tú te sales Un pelito Cagaste Por favor Así El texto bíblico Que menciona al diablo Por favor Felipe Por favor El señor Les ha dicho No coman De todo árbol Del huerto La mujer respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero el fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comerán de él Ni le tocarán Para que no mueran La serpiente Dijo a la mujer No morirás Sino que sabe Dios Que el día Que coman de él Serán abiertos Sus ojos Y serán como Dios Sabiendo el bien Y el mal La codicia Capítulo 3 Versículo del 1 Al 5 Leirán visión Y aquí viene Lo complicado Porque Según varios teólogos O otras personas De un carácter Más agnóstico Que ya lo vamos a ver Más adelante Hablan que hay Una especie De De contradicción En esta parte Del génesis Porque pareciera Que Dios Con toda Su benevolencia Infinita Provoca Él el estado De tentación Así es Intencionalmente Intencionalmente Pero como ponerte ahí Al prohibir No lo tenemos Claro Pero Derechamente Enfrentado A las dos criaturas Humanas Hombre y mujer Que existían En aquel entonces Adán y Eva Que vivían En un estado De armonía Digamos Con toda la fuerza De natural Y claramente Por lo que después Entendemos En un estado De no cuestionamiento De ignorancia Eran casi Animales Semirracionales De repente Les coloca Dos árboles Que no todavía Al parecer Estoy hablando Sobre aquellos Que le han dado Harta vuelta Al asunto No había ninguna necesidad De que existieran Estas dos tentaciones Paraíso no estaba Para tentaciones Paraíso era Era todo Estaba perfecto Estaba todo Calzado en armonía Era un círculo perfecto Y él le dice Oye Pero ojo Mira Cachá esta árbol Que está acá Si está bonito Ya Pero ese no Y cobre Porque Pero es como Pero industriándolos A que le hicieran Entonces Pero me parece raro Diciendo a ser humano Pero para terminar Entonces va Dios y le dice Si es que lo hacen Vas a morir Y viene el diablo Y le dice No No morirán Y escúchame Y de hecho El diablo tiene razón Era mentira Lo que dijo Dios Así es Porque no iban a morir De hecho Habían dos árboles Y ellos no alcanzaron A comer del segundo Si no hubieran tenido Vida eterna Pero si Obviamente Comeran Entraron los conocimientos Donde lograron La capacidad De reflexión Y lo primero Que hicieron Fue taparse Porque se entró En vergüenza Porque se dieron cuenta Ahí está el problema Se separaron del resto Antes era en armonía Era todo una cosa Y de repente Se convirtieron En individuos Dijeron Chuta Chuta Yo ya no soy tú Entonces me importa Que me vayan pelota Me tapas Me aplanchas Hicieron la diferencia Los estados Exactamente Lo que parece raro Es que si antes Estaban en tal equilibrio Y supuestamente Era la onda pura Danieva ¿No? Porque no existía La maldad Que hayan sentido Como tentados Con este árbol Que todo eso implica Como Ah Porque lo que le dice A la serpiente Es que en verdad No van a morir Se le van a abrir los ojos Van a ser casi igual a Dios Entonces ahí pareciera Que a Danieva Pensaron como Ay Qué ambición Qué codicia Pero eso supuestamente No eran sentimientos Que tenían a Danieva Hasta antes de probar La manzana Exacto Entonces no calza Obvio ¿Se entiende? Porque no estaba La tentación presentada Por Dios Entonces Y cuando Dios Presenta la tentación Quizás fue con dos A la duda Obviamente Ahora no olvidemos Que fue la mujer La que A ver A ver A ver Ya no mentira La curiosa Bueno El caso es que El diablo Es presentado Como alguien que Rompe Los planes de perfección Que Dios tenía Es alguien Que si tú Lo traduces literalmente El diablo Es el que divide Y fíjate Que tienen toda la razón Porque cuando ellos Comen Después del conocimiento Lo que era Uno Se convirtió En varios Esto Adán y Eva Que eran uno Con toda la naturaleza Se convirtieron En individuos Basta dividir Para que comiencen A haber problemas De ahí viene Como siempre he dicho Diablo Que es como Diagonal Algo que divide en dos O diametriz O O Divide Como sea Divide Y reinarás Exactamente O divide De un poco menos Ok ¿Qué es lo que habla El judaísmo? Obviamente asociado En el libro Que nosotros conocemos Como Biblia Solo al Antiguo Testamento Al Pentateuco Los cinco libros Base Por favor Dice al respecto Del diablo Por favor Felipe El demonio En el judaísmo Nombre Hazatán En el judaísmo El demonio No hace el mal Se presenta Como un cuestionador Un crítico Que mete cizaña Y que puede Aparecerse ante Dios Exacto De hecho Ah pero algo Como que te alinea Alguien No, no, no De hecho Hazatán Se traduce como El obstáculo Muchas gracias Ay que terrible Toma la pena O el adversario Es alguien Cuya principal misión Consiste en tratar De llevar la contra En todo O sea como que Si hubiera un camino Correcto Estoy hablando del judaísmo En estricto rigor Entre los judíos No creen que mueren Y pasan a un estado De De infierno Cielo Según Su Su comportamiento No para nada No existe eso Ah ya no le estoy Solamente pasan a un estado De espera Hasta un momento final Y ya está Pero el diablo Lo que hace Es tratar de Empeorar Tu promedio De notas Ya que Él no puede Hacerse de ti O sea Tiene menos poder En la religión Judaica El diablo Puesto que es Puesto que es alguien Que Hinchas las pelotas No te puede Corromper No te puede Poseer Pero si te puede Echar a perder Tu promedio de vida Te lleva por el mal camino Exacto Hace Crea obstáculos Donde antes no lo había Finalmente No puede impedir Que llegues a la meta Pero si Se hace el camino Más difícil Se lo hace O estropeado Es un desvío Principal Si yo fuera Ser humano Y llevara una causa Ante Dios Mi hijo Lo matan Y yo quisiera matar Al que mata a mi hijo Yo le podría decir A Dios Pero como Esto no es Sentir la tentación O la agresividad Porque yo la quise sentir Sino que es algo injusto Que tu me planteas Lo planteaste tu O lo planteo el diablo Buena pregunta Porque ya vamos a ir A eso precisamente Y vamos Y quiero que me lea Porque tiene No te adelantes No 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 Es correcto Lo que me acaba de decir Es lo siguiente Pero es verdad Póngame el texto Del Pentateuco citado Para el diablo Según el judaísmo Esto es del libro de Job Y Yahvé dijo a Satanás ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió a Yahvé Y dijo De recorrer la tierra Y de andar por ella Y Yahvé dijo a Satanás ¿Te has fijado en mí, siervo Job? Porque no hay otro como él Sobre la tierra Hombre intachable Recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y él todavía conserva su integridad Aunque tú me incitaste contra él Para que lo arruinara sin causa Exactamente Job Capítulo 2 Versículo 2 al 3 Para aquellos que no están Muy relacionados con la Biblia Les cuento El libro de Job Habla de un hombre Que según Dios en aquel momento Yahvé Era el más ferviente Seguidor Feligrés De su creador El diablo Se acerca a Dios Porque en varias ocasiones En la Biblia Sobre todo No, más que nada En el Padre Téuco Tienen conversaciones En distintos momentos O sea, ellos se siguen viendo Digamos Se siguen visitando Y es curioso Porque la otra religión Como ver Esto es bastante común A ellos vive Son vecinos El diablo vive en la casa De al lado Que él Es un vecino Exacto Y me hace mucho Mucho juicio Pasa lo siguiente Le dice Mira Te presento a Job Él es la persona Más creyente de mí No importa lo que le suceda Él jamás Va a aflamar contra mí Entonces Después le pido Por un tecito Viene el diablo Y le dice Mentira Eso es Porque tú le has dado Buenos hijos Fortuna Negocio Y todo lo demás Porque tiene todo Y es la precaución No, no, no No es por eso De hecho Mira lo que dice Dios Escúchame Juan Te doy